La regalón, el premio Siembra Azul. Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera el número uno, Radiant Kosegoy. Va tirando pequeñas ventajas sobre el número seis, el Indianito, que va resueltamente buscando la vanguardia. En la tercera ubicación viene corriendo el cuatro, Jan Fumann. Más atrás en la cuarta ubicación viene ganando el terreno abierto el siete, Amiguito Engris. Más atrás en la quinta ubicación ganando el terreno la competidora número tres, Luz Invisible. Enfrentan los competidores la señal de Dicatre de los 1.600 metros. Viene dominando por el lado interior de la pista el número seis, el Indianito. Va tirando dos cuerpos de ventaja sobre el número uno, Radiant Kosegoy. En la tercera ubicación abierto viene corriendo el siete, Amiguito Engris. Más atrás en la cuarta ubicación por dentro viene haciendo el cuatro, Jan Fumann. Desde el fondo viene corriendo la competidora número tres, Luz Invisible. Viene cerrando la marcha por dentro el dos, La Gran Ilusión. Los competidores van en busca ya de la señal de Dicatre de los 1.200 metros. No hay variante siempre con el número seis, el Indianito en la delantera. En su busca ganando el terreno abierto el número uno, Radiant Kosegoy. Más atrás en la tercera ubicación el número siete, Amiguito Engris. En la cuarta ubicación por dentro viene corriendo el número cuatro, Jan Fumann. Desde el fondo viene corriendo la competidora número tres, Luz Invisible. Luz Invisible viene cerrando la marcha cuatro cuerpos por el lado interior de la pista. El dos, La Gran Ilusión. Los competidores enfrentan ya la señal de Dicatre de los 600 metros. Y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes con Luz Inglis en la delantera. Resueltamente busca la vanguardia por el lado exterior de la pista. El número uno, Radiant Kosegoy. Por dentro vuelve la carga el número seis, el Indianito. Viene ganando el terreno abierto el siete, Amiguito Engris, que va resueltamente. Busca la huella por dentro. Se viene filtrando el número cuatro, Jan Fumann. Desde el fondo en larga carga lo viene haciendo el Tres Luz Invisible. Descuentan los competidores los últimos 250 metros para el disco con Luz en la delantera. Por dentro domina con pequeña ventaja el Tres Luz Invisible. Sobre el número uno, Radiant Kosegoy. Abierto viene atropellando el siete, Amiguito Engris. Pocos metros para el disco. Continúa la lucha en los tramos finales. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Ha abierto el siete, Amiguito Engris. Por dentro viene corriendo rápidamente el uno, Radiant Kosegoy. Más atrás el Tres Luz Invisible. Y cruzaron el disco.